Tal vez pensaba mal, no sé, no, si me da igual Tú crees que esto es normal, no es como se ve, no es Me he vuelto adicto a tu cuerpo, a tu piel Cuando te beso lento y te hago mi mujer Me he vuelto adicto a tu cuerpo, adicto a tu piel Cuando te beso lento y te hago mi mujer Baby, si tu cuerpo fuera un mapa, yo lo recorrería por etapas Mami, de arriba abajo, mira si contigo estoy pata abajo Que por chindo, contigo perdí el trabajo El jefe dice que estoy tarde, que está cansado de darme warning Por estar fumando y chen, yo contigo todo el amor Mi flaca, me esperen baby, doy con las tacas Me encanta que te pongas bella, baby Como locos besándonos, quítate la ropa Anda desnuda, modélame Y vente arriba que ahora te toca Como locos besándonos Quítate la ropa, anda desnuda, modélame Y vente arriba que ahora te toca Y vente arriba que ahora te toca Yes, baby Me he vuelto adicto a tu cuerpo, a tu piel Cuando te beso lento y te hago mi mujer Me he vuelto adicto a tu cuerpo, adicto a tu piel Cuando te beso lento y te hago mi mujer Ponte de espalda baby, pero en posiciones De esas que me gustan con copa Jalarte por el pelo y hacértelo por toda la casa Hasta que se acaben los condones Bichiblastic, loca conmigo y con la plasti Y yo loco de hacerle cosas nasty La joven se descontrola, pensando en mí ella se toca sola Tiene fotos sin ropa como pistola Como locos besándonos Quítate la ropa, anda desnuda, modélame Y vente arriba que ahora te toca Como locos besándonos Quítate la ropa, anda desnuda, modélame Y vente arriba que ahora te toca Me he vuelto adicto a tu cuerpo, a tu piel Cuando te beso lento y te hago mi mujer Me he vuelto adicto a tu cuerpo Adicto a tu piel Cuando te beso lento y te hago mi mujer Yo sé que me encanta hacer todas esas cositas que a ti te gusta que yo te haga Yes baby, yeah Total mirante, music kings Los babies, mayor del ingeniero Es duro en el ritmo Quintana de producer Déjame la voz con el flow Music kings Gracias.